¿Cómo estás, Giovanna? Muy bien, muy bien. Finalmente será candidata por el Partido de Acción Nacional a una diputación federal y es un gusto que mujeres capaces vayan a esas contiendas políticas. Muchas gracias, Arnaldo. Pues con esa responsabilidad y ese compromiso aceptamos esta candidatura y así que a partir de hoy mi trabajo, mi responsabilidad, mi experiencia va para todo este nuevo proyecto. Pero haces un huequito para venir de vez en cuando a la mesa de mujeres en la política. Pero vamos a cambiar el nombre de la mesa, insisto. Vamos a cambiar el nombre de la mesa. ¿Cuál va a ser candidatas en la política? Sí, no diputadas, porque el perfil es diputada, ¿se acuerdan? No, porque luego que dejen de ser diputadas continuaremos aquí. Ah, muy bien, claro. Flexibilizaremos. Sí, está bien. Para allá va, Giovanna, ¿no? Un día de hoy. Muy bien, gracias. Bienvenidas, están con nosotros como siempre dos de las integrantes de esta mesa, Giovanna Rocha y Raquel Barajas. Y hoy el tema que les quiero plantear es, bueno, pues estamos viendo que están aplicándose las reformas que se dieron hace unos años en materia de equidad y género, precisamente, parciales todavía, por los puestos de representación no afecta a todos, pero en este caso las diputaciones. Vemos en este momento que ya el PAN está cumpliendo con la cuota de siete mujeres, siete hombres, en sus 14 distritos en Guanajuato. Los demás partidos por ahí van. Pero yo no dejo de observar que las dirigencias políticas, donde veo en su mayoría a varones, siguen viendo esto como una especie de capricho político, ¿no? No como un cambio de paradigma al que hay que entrarle con mucho gusto, con mucha esperanza de que produzca un cambio en un país necesitado de cambios, además, ¿no? De donde vengan ahora sí. ¿Ustedes cómo lo sienten? Viendo las cosas desde otra trinchera. Tú, Giovanna, también como analista, ¿no? Sí. Yo creo que esto de las cuotas de género en el tema de la paridad política, bueno, debemos ir a la paridad política, a la paridad democrática, no es, eso es el piso mínimo que debemos de aspirar. Y no es un tema, y es constitucional, y está reconocido. Es una lucha muy larga que ha enfrentado la mujer, muchas, anónimas, la mayoría valientes que nos han precedido para luchar por estas cuotas. Entonces, yo creo que tenemos que vencer esas resistencias. Y porque no hubo de otra, ¿eh? Porque tampoco venían las invitaciones así muy, de muy buena gana, ¿no? Sí, tenemos que vencer las resistencias y cambiar el paradigma, porque no podemos seguir pensando que la otra mitad que requiere ser escuchada, o lo que integra, pues, mayoritariamente la población al final del día, tenga que ser escuchada y su postura, su ideología, su forma de ver la vida tenga que ser atendida dentro de las masas críticas. Porque mientras no integre la mujer la masa en su cuota mínima, que es el 50%, eso es lo mínimo deseable, de ahí viene hasta el techo, ese es el piso mínimo. Yo creo que debemos de cambiar y de pensar que la mujer ha ganado ese espacio, tiene la misma capacidad, vivimos en un país con igualdades y debemos hacer la realidad. No podemos pensar que la igualdad es una cosa, pero a la hora de dar cumplimiento a la misma no se da. Que hay unos más iguales que otros. Sí, sí. Yo me iría a la parte donde realmente no ha habido una comprensión de en qué se debe trasladar la reforma electoral en materia de paridad. Y al contrario, veo un comportamiento de todos los partidos sin distingo por cumplir lo mínimo indispensable. Incluso, ¿cómo nos percatamos de esto? Su discurso es muy reduccionista. Estamos cumpliendo con el número de mujeres. No están entendiendo que el tema va más allá. No es un tema de números, es un tema de representatividad, es un tema de transformación, es un tema de inclusión en sus propias agendas. La realidad es que la resistencia sobre este tema, lo hemos visto a lo largo del tiempo, no es exclusivo de nuestro país, pero en lo que toca a nuestro país, la lógica ha sido muy clara. Es que por cada mujer que entre, un hombre va a tener que bajarse. No ha habido una comprensión, insisto, no parcial sobre el ingreso de ellas, sino que ocurre cuando están ellas y ellos ejerciendo el poder. No ha habido esta comprensión completa y nos hemos, o se han constriñido al tema de las bajas o los intereses que se ven mermados. Ahora mismo, dándole seguimiento al comportamiento que han tenido los partidos, están buscando la forma de cumplir con el requisito mínimamente, mínimamente, y tan es así que habrá municipios o habrá distritos donde van a tener que hacer ajustes porque están, por un lado, sabiendo que va a haber una revisión importante sobre el cumplimiento de este precepto, pero por otro lado, también están viendo la forma de evadirlo. Y esto, yo creo que nos permite saber que se está cumpliendo o se está intentando cumplir sin comprender los beneficios sociales que esto puede tener. Y al interior de los propios partidos, las candidatas y las mujeres nos pueden dar sus testimonios. No se habla, incluso a mí me preocupa, me enoja que se hable exclusivamente de mujeres, de la condición de sexo para cumplir la representatividad. Y no se está valorando los perfiles. Es decir, ¿por qué no nos hablan de que esas mujeres tienen ciertos perfiles? Eso enriquecería más el discurso. Estamos hablando del caso, quienes van a contender de forma muy concreta, por el Distrito 4, el Distrito Federal 4, donde va, por ejemplo, por un lado, la maestra Raquel, por el PAN, donde va la diputada Erika Arroyo, por el PRI, que no nos hablen de que van dos mujeres para cubrir la cuota, que nos hablen de los perfiles que cubren estas mujeres. Y así ocurriría en el resto de los espacios. La lógica de los dirigentes ha sido muy reduccionista, ha sido muy paciada. Les hace falta un curso de equidad de género, un curso de perspectiva de género, porque también están manejando... Pero no a modo, imagínate. Si vemos que es el propio IEJ, quien para el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, invita a una Marta Sagún a dar un tema de género, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estaríamos hablando de que requerimos, se requiere esta perspectiva, que es una formación tan fundamental como su quehacer político partidista. Ha habido mucha resistencia. Yo creo que después de estas elecciones se tendrá que hacer un balance sobre el cumplimiento. Después del 40-60, que se consiguió en el 12, en el 2012, vamos a ver cómo asimilaron los partidos, los hombres, las propias mujeres. Déjenme plantearles una provocación. El país y el sistema político, más que nadie, necesita cambios. Creo que eso no, no podemos estar de acuerdo, no es también un piso mínimo. La gente está muy insatisfecha con la forma en cómo se está dirigiendo las instituciones públicas, en este momento congresos, poder ejecutivo, comisiones de derechos humanos, hasta las instancias creadas un poco para canalizar ciertos equilibrios, también tienen críticas o reciben críticas. Esta aportación que trae esta reforma de que lleguen más mujeres a las cámaras tiene que servir de algo, tiene que notarse. Tan solo por el hecho de que de algún lugar tenemos que construir esperanza de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cambios. Va a ser una cuestión fundamental. Ya no pasa por los partidos, tal parece que en esta elección 2015 ningún partido está representando un principio de esperanza. Pero sí lo pueden representar las mujeres que llegan de los diversos partidos. ¿Creen que exagero? ¿Creen que me equivoco? ¿Cómo ves esto? Yo creo que exagerar no. Yo creo que como todos estamos con ese deseo de que México cambie, con que todos queremos vivir mejor, esta esperanza de nuestro futuro la estamos cifrando ahora en las mujeres. Y esa es una responsabilidad enorme que recae sobre nosotras. Esperemos cumplirla, porque verdaderamente las mujeres estaba escuchando ahorita, recordando ahorita que te escuchaba algún libro que leí, que decía, ¿por qué tenemos hoy que creer en las mujeres? Entonces, hoy tenemos que creer en las mujeres, decía este autor, ahorita más o menos lo voy a recordar, decía, tenemos que creer, porque al final de cuentas son las que nos han permitido una esperanza, nos permiten una esperanza de cambio. A mí me llevó a reflexionar este texto de que qué ávidos estamos de un mundo mejor y estamos cifrando en alguien que representa mucho en todos los sentidos un avance. Entonces, yo creo que hoy tenemos una responsabilidad histórica, pero no debemos generarle exclusivamente a las mujeres, porque les estamos generando los espacios, pero encima les estamos exigiendo ese plus. No, pero como una bocanada de aire fresco, ¿no, Raquel? Sí, sí, sí. Como eso. Sabemos que no es milagroso ni de un día para otro. Mire, ya el hecho de que esté el reconocimiento desde la ley, es un reconocimiento de esta necesidad social. Va a ser muy interesante ver el propio comportamiento de los partidos. Hoy tenemos esta intervención de ver cómo se trabajan los distritos para poder ingresar a un compañero más. Bueno, como estas anécdotas, muchas otras se van a ir sumando de aquí a marzo mientras se dan los registros. Habrá que irlas documentando, porque son el reflejo del comportamiento sobre esta reforma. Yo sería cauta respecto a las expectativas. Sí creo, sí creo que es más que enriquecer el escenario de representatividad, me iría más allá. Al sistema democrático en su conjunto, que estaba adoleciendo de la mitad de la población. Y también ver qué condiciones se tienen para generar acuerdos posibles. Lo interesante va a ser también ver que cuando lleguen las mujeres no estén únicas y exclusivamente asignadas a ciertas comisiones. Que las metan en cápsulas. Así es. Y que logren tener en el ejercicio de igualdad de condiciones todas las posibilidades de decidir asuntos públicos. Yo creo que de aquí a marzo la primera batalla a librar será la propia incorporación en las listas a las diferentes posiciones en las que van. Insisto, recogiendo todo este tipo de picardías que no son más que reflejos de las resistencias sobre cómo burlar o cómo simular este cumplimiento mínimo. En un segundo momento, cómo se han tratado durante el proceso electoral por parte de la propia sociedad, de los medios de comunicación y de sus dirigentes. ¿Con quiénes van los dirigentes? ¿Solamente van a acompañar a los candidatos o también van a ir con las candidatas? ¿Tipo de eventos, recursos, etcétera? En un tercer momento, una vez que se consolide el triunfo, ¿qué escenarios tienen para estando en el mismo lugar sean tratadas y ellas mismas busquen esos escenarios de poder ingresar a la toma de decisiones para que se refleje ahora sí en el espíritu del legislador decía fortalecer la representatividad para fortalecer democracia, el desarrollo y el crecimiento a partir de los diferentes poderes públicos? Vamos a ver y entonces podremos saber de qué tamaño pueden ser nuestras expectativas pero sí me atrevería a señalar que son momentos diferentes. Yo no plantearé esto como una especie de trampa de que bueno, si la porción de las mujeres no se nota entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué era tan necesario que llegaran? Sino en el sentido de plantear que no se vayan a mimetizar con lo que ha pasado con la clase política tradicional de este país como se mimetizó la izquierda ya a estas alturas o como se mimetizó el PAN con los pristas entonces, por algún lado sí romper esas inercias que nos tienen en lo que nos tienen con un PRD colapsado con un PAN que no pudo generar cambios en la presidencia de la república teniendo las posibilidades y con un PRI que no nos enseña nada nuevo Sí, y que las mujeres puedan adquirir posiciones en la mayoría de los espacios político-partidistas tradicionalmente son absorbidas por la hegemonía masculina vamos a ver cuántas mujeres son capaces de conservar convicciones y defender posiciones Yo creo que ese es un tema muy difícil que en el ejercicio ya uno lo va conociendo bueno quizás para mí la participación ya en una política partidista es nueva pero sin embargo la participación en estos grupos de decisiones pues afortunadamente ya la he tenido y sí es complicado pero creo que uno tiene que mantener siempre la propia identidad para evitar mimetizarse tiene uno que conservar lo que uno es su pensamiento que puede ser bueno regular o malo pero sí tiene que ser congruente con lo que piensa y con lo que hace entonces yo creo que el gran reto también es que Giovanna hablaba de un tema de los perfiles yo creo que eso también es muy importante porque esta actividad además de requerir muchas cosas requiere esa sensibilidad y ese conocimiento de una vida de una sociedad de una vida pública y que yo creo que si van a ser capaces las mujeres simplemente habrá que decirles que su esencia su personalidad su congruencia es lo que deben de mantener aún sobre muchas cosas con todo lo que significa este ejercicio vamos a dejar este tema aquí que habrá tiempo de continuar hablando sobre ello las campañas a ver cómo se presentan van a ser muy interesantes y tendremos testigos de primera mano de esas campañas fuentes de primera mano hay que decir que tanto Raquel Barajas como Yulma Rocha hoy ausente como Mayra exactamente Enríquez y quizás probablemente Betty Manrique aunque ella todo el mundo sospechamos que va a ser plurinominal bueno igual que Mayra ellas no van a hacer campañas pero tienen una parte de la historia exactamente esta mesa se pone muy parlamentaria así es oiga ya quiero entrar a otro tema porque lo veo delicado este fin de semana en León se reunieron por primera vez están cobrando un poco identidad entre ellos conociéndose y sabiendo qué pasa a los acreedores de la caja popular Acremex aquí en León pero tenemos el caso de Dolores Hidalgo con Progresa y algunas otras cajas pequeñas en Silao y San José y Turbide y vemos muy poco proactiva la autoridad que debe canalizar estos problemas parece que son problemas privados aunque es una actividad que regula el Estado de alguna manera a las cajas de ahorro y el Secretario de Gobierno ahora ha tenido una especie de intervención ahí donde recibe lo platicamos a la gerente de Caja Progresa que está acusada con 800 demandas penales ahora declara en estos días que los defraudados no están actuando con corrección porque piden trato diferenciado pero bueno el problema más grande se va a venir en León y hay que tener una capacidad política para enfrentarlo porque la caja de Cremex es más fuerte comparado con las otras además ni siquiera se ha declarado en quiebra está apenas en suspensión de actividades y la gente está con una confusión terrible que está pasando con sus ahorros esto nos va a estallar en las manos justo en las campañas políticas ya no como candidata sino como están viendo este panorama es que este problema de los ahorradores es un problema social importante que tiene ya desde ahorita que atenderse el que está en suspensión de pagos la caja de actividades bueno habrá que ver cuál es su estatus legal si fue suspensión de pagos si está en quiebra cuál ha sido la intervención de la autoridad hacendaria en este punto para poder delimitar el nivel de respuesta que puede dar la propia autoridad hacendaria y también alguna autoridad en auxilio estatal en auxilio existe un fideicomiso hay un fideicomiso hay que hacer un trámite para poder acceder a ese fideicomiso es una auditoría el trámite previo una vez que se hace esa auditoría se determina el nivel de ahorro las partes sociales las pérdidas que en este tipo de asociaciones cada socio adquiere también y una vez que esto se determine pues ya se hace el reparto de los excedentes entre todos los socios proporcionalmente esa es la disposición legal más o menos pero el tema es que se va entre claro pueden irse por instancias penales por instancias mercantiles el tema de la instancia penal es la responsabilidad la reparación del daño que tendrá que ser en el daño que se les causa a los acreedores pero también habrá que verse si también nada más se sigue por la vía mercantil para que se les entregue sus ahorros y como socios que son tienen que tener también el soporte de las pérdidas el problema de estas asociaciones o de estas sociedades de ahorro y préstamo es que a veces no cumplen con la regulación los intereses que otorgan son muchísimo más amplios incurren en una serie de prácticas financieras que luego los tienen al borde del colapso y que son fraudulentas la historia lo ha probado y que el ahorrador se beneficia mientras está obteniendo unos buenos intereses no dice pues como verdad de donde y cuando vienen las pérdidas entonces ya no quiere claro siempre habrá quien tiene mayor nivel de responsabilidad y de por la toma de decisiones que tiene que muchas veces en algunos casos no puedo afirmarlo en este son los directivos pero si es un problema que se tiene que atender y que los socios de este tipo de cajas deben de comprender si están reguladas pero el problema es lo que nosotros como socios o los socios hacen de las regulaciones otra leí una noticia que el mayor porcentaje en el país no están ni registradas ante Hacienda la gente confía en ellas como tú dices pues en resultados pero nos pasa una y una y otra vez han pasado muchas no es el único aprendizaje que no del que no generamos experiencia Arnoldo lo hemos comentado la memoria corta no nos ayuda mucho la desinformación tampoco pero también la omisión del Estado yo creo que aquí si hay una responsabilidad importante me atrevería a hacerla extensiva a quienes con el ejercicio de buena fe son tierra fértil para este tipo de engaños en un país como el nuestro con tanta desigualdad no es difícil caer en este tipo de engaños hay una expectativa económica y hay una alternativa que no te darían el resto de las instituciones y esto para más de la mitad de los mexicanos que viven en condiciones de un trabajo inestable con pocas prestaciones imposibilidad de poder acreditar ingresos y ante este escenario que tanto el gobierno federal como el estatal por supuesto los municipales tendrían que tener identificado tendrían que saber que este público cautivo va a buscar otro tipo de alternativas y de ahí la importancia de poder redoblar esfuerzos para regular no solamente este tema los bancos no cubren a tanta gente no los bancos no los cubren y los bancos traen sus propias fechorías también habría que verlo pero ahí cambiamos de público hay otro tipo incluso de perfil del ahorrador que tiene mayores alternativas para ejercer alguna defensa o incluso un sentido común si ese fuera el caso lo que a mí me parece el caso de las cajas ahorradoras de esta naturaleza con una serie de promesas desmesuradas me recuerdan mucho al tema de la trata es decir las propuestas de estos mini intereses y estas ganancias están a la vista de todos en paradas públicas espectaculares entonces aquí hay una responsabilidad compartidísima está a la vista de todos está a la vista de todos la exhibición de un fraude que le correspondería poder identificar y poder regular justamente porque no es la primera vez bueno quiero ya este es un tema complicado pero ahí lo dejamos un tema peliagudo las tabletas que el gobierno del estado va a repartir en próximos días que se ha decidido un programa de inclusión tecnológica por más que se planteó que como fecha electoral y todo y que parece imposible no vincularla con el enojo que tenía el gobernador Miguel Márquez con los repartos de televisiones que hacía el gobierno federal pero bueno a ver el concepto en sí queremos elecciones limpias queremos elecciones en las que no intervengan otras cosas más que la exhibición de los candidatos de sus ideas y sus propuestas y los ciudadanos meditando y tomando una decisión pero vemos que desde mismas instancias públicas se mete demasiado ruido en este tipo de cosas bueno pues es como si se diera mangancha que otros también llegaran y ofrecieran lo que tanto hemos visto que nos frena en la construcción de la democracia la compra del voto si yo creo que sería ingenuo prever que hay coincidencia respecto a los calendarios de entrega la entrega y la alineación con el proceso preelectoral digo esto ocurre también en el caso de las pantallas así es pensando en los tres niveles de gobierno a mi me preocupa mucho que mientras los ciudadanos estamos pensando que el voto lo van a decidir las elecciones los partidos están ocupados por las estructuras electorales que saben que hay otro tipo de estrategias como estas regreso al tema de las cajas el perfil del votante está muy bien definido y el voto en este proceso electoral creo que se va a abaratar mucho y aquí lo proclive que son a poder seducir desde la despensa que entrega un organismo municipal del DIF que en otro momento sería una tarea loable cuestionable por otras cosas pero loable hoy empieza a ser sospechosa como el tema de las tablets de los fans como el tema de las pantallas yo creo que aquí vemos una insistencia de los propios partidos por violar sus propias reglas la ley electoral trae pocos dientes en esta materia y eso que esta roba me iba a enfocar de la fiscalización de la fiscalización las áreas de transparencia yo creo que Isabel Tinoco si ha estado absorbida estos últimos meses casi invisible yo creo que ahora va a terminar por desaparecer porque es el reflejo de las estructuras desde lo federal hasta lo estatal de juez y parte un área de gestión pública juez y parte y el resto de los organismos con poca independencia y la ley con pocos dientes y actores políticos dispuestos a hacer uso de sus propios recursos y en medio de todo no me atrevería yo a señalar al ciudadano que lo que hace es formarse por algo que sabe que en otro momento o por otros medios no va a poder obtener yo creo que esto es parte del escenario preelectoral que tendremos que ir evaluando señalando cuestionando porque no hay disposición de ninguno de los partidos por hacer un pacto en este sentido hay señalamientos pero no pactos yo creo que el tema electoral se tiene que cuidar y los programas también tienen que cuidarse en cuanto a los tiempos y la correspondencia yo difiero un poco del tema de las leyes electorales si trae más dientes que en otro momento si hay más regulación yo creo que de las de los beneficios que trae esta ley electoral es una fiscalización muy directa del gasto de los gastos de campaña pero los fiscalizan a los candidatos y a los partidos pero a los gobiernos habría que que habría que empatar todas este tipo de cuestiones para que efectivamente pueda producirse o pueda evitarse siquiera esa contaminación que se puede tomar por una decisión vamos a pensar en todos los sentidos desde a destiempo o tomada en ese sentido entonces yo creo que hay que cuidar siempre los tiempos y más en estos momentos donde somos todos tan transparentes bueno somos tan visibles más que otra cosa y todos nos tenemos que preocupar por la transparencia porque eso es lo que nos está causando problemas la falta de transparencia y va a generar problemas que los partidos de oposición se van a quejar y el ruido va a quedar ahí cuando tendríamos que estar concentrados en otro tipo sí, claro y aunque haya pacto seguramente ya no debe tardar el pacto el famosísimo pacto que firman los partidos políticos previo al escenario electoral donde la invitación sería que se metieran a pactar cosas de fondo no de forma por supuesto que no esperamos ver a ningún candidato a ningún candidato sacándose la lengua en frente de otros sino lo que ocurre debajo de esa mesa yo creo que eso sería un tema de fondo firman lo que sea y luego van y hacen otras cosas así es Bueno, ya me quiero despedir de esta mesa nada más preguntándoles cómo vieron el Oscar para México cómo vieron a Alejandro González Iñárritu con ese mensaje final el Oscar para Alejandro González Iñárritu que es mexicano la verdad es que no es no es el mundial pues pero que aprovechó para un mensaje que me pareció muy interesante que tanto se refiriera a su país y al gobierno de México como al tema de los migrantes de los Estados Unidos pidiendo un trato más digno a los migrantes de nueva generación que son básicamente pues los latinoamericanos no solo los mexicanos así como ocurrió con la migración que se propició a principios del siglo XX ¿no? y el asunto de que bueno pues ojalá México tenga pronto ruego porque tengamos el país que nos merecemos yo creo que fue primero que grato que pues ya México esté destacando en el cine sus directores ya tenemos un ratito con este buen director yo difiero de la película de los que critican la película de los conservadores que dijeron que no era tan buena la película y que no creen en este tipo de temas más bien por el tema de inmigración yo creo que que bueno que él se pronuncia tiene un espacio un foro y lo aprovechó bien yo creo que no no pueda tener otra magnífica oportunidad como esa y solo correcto y entonces esa lucha social y como cineasta que es la manifestó en ese momento ¿se sintieron ustedes representadas como ciudadanas mexicanas en ese mensaje? sí claro mira yo creo que ahorita bromeaba con el tema de que yo creo que él estaba muy cierto de los resultados de su trabajo porque está muy bien diseñada su intervención corta, concisa y concreta ¿no? hay que estar preparado así es no, no, no me encantó pero sobre todo porque sabes que más allá de lo que puede representar en términos técnicos un premio de esta naturaleza para los conocedores del cine pues es un escenario que ve todo el mundo México en los ojos del mundo y que él habiendo tenido una gran gama de temas donde regreso al tema inicial que bueno que asumió una posición pudo haberlo no hecho pudo haber mantenido una posición políticamente correcta y subir y festejar y dar un grito al vacío de viva México o una más posada porque también que no lo despeinara ¿no? y que le permitiera mantener esta relación no poner en riesgo una relación con los que deciden o con las que deciden pero creo que sabiendo la posición que esa estatua le daba como lo legitima como vocero social creo que lo supo aprovechar y su discurso nuevamente hizo un eco si bien el Papa Francisco hace algunos días también nos hizo hacer eco con el tema de la mexicanización a propósito de lo que ocurre en Argentina yo creo que necesitaríamos que cada vez más y más actores que tienen la posibilidad de hablar a nombre de todos empezáramos a cuestionar o empezaran a cuestionar lo que aquí está ocurriendo y que en una circunstancia de vulnerabilidad el débil no lo puede hablar porque pone en riesgo sus propias condiciones pero esto lo legitima y yo creo que nos concentramos más en su discurso porque a él de acuerdo a nuestra tradición a él a lo mejor si lo escuchan y atrás de él vamos todos eso lo habríamos de reflejar ya se citó un antimomento mexicano claro y yo creo que el tema va más allá del presidente es la clase política es la todas las instituciones es todos los ciudadanos la necesidad de cambio claro que aflora por muchas partes en buena hora su speech muy bien articulado insisto atrás de él vamos todos los que pensamos eso pues muchísimas gracias gracias Hernando vamos a estar moviendo un poco el horario de esta mesa de mujeres en la política hacia las dos y media de la tarde bueno pues para tener mayor audiencia maravilloso muchas gracias felicidades muchas gracias a tus órdenes nos vemos acá si claro que si por aquí estaremos gracias esto continúa todavía tenemos mucha mucha información no se vaya quédese con nosotros sobre todo en unos momentos más la entrevista con Mari Carmen Soria la representante de estos defraudados de la Caja Progresa de Dolores Hidalgo de la Caja Progresa